con cacaf hace unos días dejó una fuerte advertencia a la federación panameña de fútbol debido a que el estadio romel fernández se encontraba en condiciones deplorables y no estaba apto para albergar los próximos encuentros de la liga con cacaf que tres equipos canaleros deben disputar por esta razón los elencos corrían el riesgo de ser eliminados de la competición en ese sentido desde la fepa food buscaron rápidamente como una alternativa al coloso de juan díaz todos los caminos guiaron al estadio nido de fénix en fenonomé y casa del club deportivo universitario es por ello que la confederación efectuó una inspección en el nuevo recinto donde se estarían llevando a cabo los compromisos según informes todo está preparado en el estadio nido del fénix al parecer cuenta con los requisitos que solicita con cacaf este estadio estuvo durante varios meses en mantenimiento para que siga siendo la casa del sede universitario en la liga panameña de fútbol manifestó el medio panameño rpc de igual forma el director general de pan deportes héctor brans confirmó que a partir del 10 de agosto todos los conciertos que estaban programados a realizarse en el estadio rommel fernández estarán cancelados no obstante este martes 9 de agosto se llevará a cabo una presentación de marc anthony en dicho recinto siendo el último rpc informó que el estadio rommel fernández estuvo cerrado por mantenimiento luego de que se detectara un hongo que se ha encargado de dañar la grama y se volvió a abrir en aquel partido de liga con cacaf sin embargo la lluvia ha complicado la recuperación del césped sin embargo la lluvia ha complicado la recuperación del césped recordemos que los equipos sportings amiguelito y tauro fc se enfrentarán este próximo 16 de agosto por los octavos de final de la liga con cacaf y el 25 alianza jugará ante la liga deportiva lajuelense los tres equipos corrían el riesgo de quedar fuera pero al parecer todo se solucionará en las próximas horas bueno amigos si les gustó este vídeo pueden apoyarme con un súper gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo